Vamos con nuestra entrevista en el piso, acá en la redacción de La Gaceta. Agradecemos la presencia, lo decíamos al comienzo del programa, Gaby, a uno de los hombres que quizás más sabe, según yo, por lo menos, de política acá en la provincia, o del oficialismo al menos, de política en general, pero también del oficialismo, al doctor Sisto Terán, hoy a cargo de la unidad ejecutora provincial. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Qué bien has empezado la entrevista, la verdad. Ya te ganó el entrevistado, ahora vendrá la estocada. No, no, por favor, no, por favor. Gracias. No, muchas gracias por invitarme. La verdad, hace muchísimos, muchísimos años que no venía a las oficinas del diario, me vino una nostalgia muy grande porque una parte importante de mi vida ha transcurrido en estas oficinas, precisamente. Claro, también pasó, despuntó el vicio periodístico. Periodístico y profesional, miles de anécdotas acá. Bueno, empezando un poco por esta tarea que le toca ahora, doctor, en la unidad ejecutora, que tiene que ver con coordinar las obras públicas, con un comienzo de gestión, con mucha polémica entre lo que decía la nación que enviaba la provincia, lo que la provincia decía que no enviaba la nación, y ahora, ¿en qué situación estamos con esta crisis económica? Bueno, ya estamos en el peor de los mundos. En el peor de los mundos. A ver, desde el inicio de la gestión de Cambiemos a nivel nacional, Tucumán tuvo un problema muy severo, muy grave, que es que toda una parte importante de la administración pública nacional vinculada a la obra pública, recayó en manos de personas tucumanas que estaban en la oposición del gobierno provincial. Se refiere al plan Belgrano, digamos, a José Cano, a Domingo Amaya. Sin hacer personas, yo no quiero hacer, simplemente hago una descripción objetiva. Sí, de lo que sucedió en ese momento, era así. Entonces, obviamente, esto dificultó los niveles de comunicación y lo hizo mucho más difícil que en cualquier otro lugar. Y esto generó una serie de contrapuntos que arrancan hace muchísimo tiempo cuando empezaron con el argumento de que el problema era que Tucumán no tenía proyectos. Claro. Por eso no nos podían dar plata. Claro. Entonces, hice una charla, pedió el gobernador, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que tenía una parte muy seria y una parte bravuconada política. La parte muy seria fue la explicación de dónde estaban los proyectos, los registros con la presentación. Tienen un banco también. El banco de proyectos, el BAPIM, ellos crearon otro banco que se llama el SIP, el Sistema Integrado del Proyecto y Planificación del Proyecto Estratégico. Bueno, todo eso se demostró. Y la parte de la bravuconada es que sí, bueno, señores, acá hay un escribano público, vengan a retirar los proyectos. No llevó nadie. No llevó nadie. Pero bueno, todo eso más o menos lo fuimos llevando con mucha dificultad. Los vaivenes de la política lo fueron haciendo complicados. Pero eso con escribano fue por parte de la provincia. La provincia, sí, sí, lo citó la Secretaría de Obras Públicas al peticionante del reclamo. Claro, como forma de sacar la diferencia. Sacar la diferencia, sacar la diferencia. Bueno, venimos a los tropezones. En marzo de este año, la verdad que los acontecimientos son tan veloces, hubo un cambio en la Secretaría de Obras Públicas, que hoy llamaban Secretaría de Planificación Territorial de la Nación. Viene un muchacho, Álvaro de Celis, con el cual conseguimos armar un mejor nivel de diálogo. Hicimos varias reuniones, avanzamos por primera vez después de dos años de muchas trabas. Y bueno, lamentablemente, en medio de estos avances, nos agarra esta crisis fenomenal que genera una parálisis y pocas veces evita la Argentina. Lamentablemente, aquellos que tuvimos responsabilidades funcionales en el 2001, sabemos lo que es cuando el Estado no tiene dinero. Es tremendo, es tremendo y se está poniendo la cosa muy mal. Hoy se puede decir, doctor, que están, las obras por lo menos que en algún momento se habían anunciado, que tenían que ver con la Nación y demás, ¿están absolutamente paralizadas? Están literalmente paralizadas y solamente aquellas en curso de ejecución van teniendo una ejecución cansina. Claro. Lo que antes demoraba un certificado 30 días demora 60, 90. Esto está afectando la cadena de pago. Si ustedes conocen el mercado de las empresas constructoras, hay muchas empresas constructoras en situación semifalencial, hay cheques que están rebotando, la cadena de pago se está comprometiendo. Es una situación muy delicada. Entonces, por ejemplo, si habían, más allá, estamos hablando más allá de lo que pueda haber hecho o esté haciendo la provincia. Por ejemplo, lo que se había anunciado de obras de viviendas y de contención de cauces de ríos y demás para el sur o para zonas críticas de inundaciones, ¿están hoy por hoy paralizadas? Y están muy demoradas. A ver, nosotros habíamos negociado en el mes de marzo con Álvarez de Celis una cadena de obras que, bueno, estamos tratando de hacer la licitación. Vamos a hacer la licitación y la provincia se va a jugar. ¿Qué quiere decir? El mecanismo es el siguiente. La Nación pone los recursos y la provincia hace la licitación. En este caso particular, el SINAGIM, creo que se llama. El inconveniente que tenemos es que nosotros firmamos los contratos y la Nación no manda efectivamente el dinero, la provincia se va a tener que hacer cargo. Pero bueno, estamos trabajando con el Ministro de Economía en hacer frente a esa solución porque hemos tenido un año relativamente benigno en materia de inundaciones, pero todo el proceso de angustia de la localidad de La Madrid persiste. Persiste y es muy grave y muy delicado. Y hay una comisión de la legislatura que trabajó muy bien, donde la unidad ejecutora provincial que yo presido ha trabajado activamente. Y la comisión de emergencia ahí. Claro, tenemos ya los diagnósticos, los proyectos, todo. Bueno, ahora falta empezar a ejecutar y es donde justo se ha producido la trabazón esta fáctica de una situación de un país que ha caído en un colapso pocas veces visto. Y en el caso de que avancen estas licitaciones y que ojalá lleguen los fondos, ¿cuáles serían las obras prioritarias para la Madrid? La Madrid y la zona del sur. Yo en lo particular tengo una idea personal que se le ha puesto al Ministro de Economía, se le ha puesto al Gobernador, la hemos puesto a la Comisión. Tomando los temas de los técnicos, creemos que lo más barato y eficaz es la reconstrucción de un sistema de bañados. ¿Qué significa esto? El agua tiene que ir a algún lugar, tiene que depositarse en algún lugar. Soy partidario inclusive de hacer una mega expropiación, suena importante, pero de aproximadamente unas 5.000 hectáreas de la zona para dedicarla a un lugar de descanso y reposo de las aguas previo a su continuidad. Porque si no se establecen esos lugares... Se va para otro. Se va para otro donde están las poblaciones y demás. Tenemos determinados cada uno de los padrones que serían afectados, tenemos determinadas las obras que habría que hacer para transformar ese predio en un predio de eficaz contención. Se ha hecho toda la parte técnica, que lleva un trabajo de más de un año. Esto, tengo una lucecita de esperanza, porque además de lo que está charlado con el Gobierno Nacional, lo hemos llevado al BID. Y en el BID han venido unas delegaciones que están trabajando con un equipo de una consultora colombiana, apuesta por ellos. Nos han aprobado hasta ahora toda la documentación. Bueno, Dios quiera que esto funcione. Uno tiene que seguir trabajando como si estuviéramos en tiempo de normalidad. A ustedes les tengo que decir, hay gente que nos está viendo por televisión, la verdad, la verdad, yo veo todo muy complicado. Pero trabajo como si hubiera avisos de normalidad. Bien. Pasemos un poco a la política. Sí, a lo que quieran. De nada, sí, a la política, porque se observa, por acá vienen pasando dirigentes del espectro más amplio del oficialismo provincial, que manifiestan algunos preocupación, otros algunas certezas sobre lo que puede ser el futuro del peronismo, del oficialismo, con este alejamiento que hay ahora entre dos de los líderes de este sector, que son Alperovich y Manzur. ¿Cómo observa usted que es un hombre que los conoce a ambos en profundidad, digamos? Mire, yo tengo una gran preocupación y un gran respeto por los dos. Con los dos he trabajado, por los dos tengo casi diría a precio personal. Claro. Pero hay una cosa que tendríamos que entender todos los tucumanos. Se me ocurre que no estamos mirando la crisis. ¿Qué pasa? Como Tucumán, en su finanza pública, a raíz de años de gestión en lo que hemos participado, tanto yo durante el primer drama del año 2001, que hubo que reconstruir la economía tucumana, es el momento donde estoy más orgulloso de mi actuación personal, porque inclusive sacamos los bocales, sacamos todo. Se ordenó la provincia, luego vino la administración Alperovich, que le dio superávit a la provincia, y esta es una continuidad de esa gestión, y hemos plantado muy bien la administración pública. Entonces, yo lo escucho a Regino Amado diciendo, vamos a hacer un esfuerzo para mantener la cláusula gatillo, que es una forma de preservar el consumo en la provincia. Es una cosa muy buena. Ahora, si no nos damos cuenta que eso es una ficción, es decir, Tucumán hoy es una ficción... Dentro de una situación muy complicada. Dentro de una situación absolutamente complicada. Se viene una crisis muy, muy grave, porque el gobierno nacional ha fracasado en todos los términos. Cuando se viene una crisis de esa naturaleza, lo que hay que hacer es abroquelarse del lado de quien está gobernando. Entonces, mi decisión como hombre de Estado es bastante sencilla de tomar. ¿Quién gobierna hoy? Juan Manzur. Bueno, muchachos, no hay tiempo para discutir nada. Tenemos que apuntarla a hacer un scrum, como en un término racbístico, o amontonarlo todo junto. Y decir, señores, empujemos del lado de Juan, porque Juan Manzur hoy es Tucumán. Y necesitamos que no haya fisuras, necesitamos darle credibilidad, necesitamos darle proyección de mediano plazo, para que todas las variables económicas de la provincia puedan preservarse de la crisis que se viene. Porque la crisis viene indefectiblemente. Los gobiernos no se toman con beneficio de inventario. Yo me acuerdo cuando nosotros asumimos en el año 99, había una gran deuda que era superior al presupuesto anual, y teníamos casi el 110% del ingreso total del Estado afectado a pago del plenario salarial. Así es. Ahora, no dedicamos más de 10 minutos a contar esa historia. En el momento que tomamos el gobierno, nosotros fuimos a pedir que nos lo dieran, fuimos a pedir que nos votaran. Entonces, empezamos a solucionar los problemas. Qué impresión me da, esta gente se ha quedado en el relato, toda la gente me refiero al gobierno nacional, y ha generado hoy condiciones dramáticas que nos conducen a una situación de crisis. Y esa situación de crisis, reflejada en términos políticos de la provincia, obliga a todo el peronismo a broquelarse detrás del gobernador. Es mi impresión personal. Y confío que en algún momento el propio José Alperovic se dé cuenta de que es necesario algún gesto de grandeza. Es decir, señores, lo electoral, lo pequeño tiene que dar paso a lo estructural, a lo esencial, porque si no pensamos como hombres de Estado, vamos a ir dando vueltas a la noria como un burro. Y si esto no ocurre, digamos, y el ex gobernador sigue en carrera, por lo menos lo que se ve hasta el momento, hasta 2019, ¿cómo puede afectar esto al oficialismo? Es complicado, pero de todas maneras hago una aclaración. Esta disputa es solo posible por la implosión de Cambiemos en Tucumán. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo la percepción... Claro, acá lo dijo otro hombre que usted conoce mucho, Lalo Cobos, también lo dijo acá, dijo, José Alperovic no va a ser candidato si observa la posibilidad de que el peronismo pierda el poder. ¿A usted se refiere a eso? La debilidad de Cambiemos habilita que se vea este escenario. el peronismo suele tener una inteligencia de poder bastante importante y viene de una experiencia muy mala, que ha sido cuando en el 2015 algunas mezquindades generaron falta de visión y esa quita de colaboración hizo que por muy poco se perdiera la elección presidencial. Y el costo de haber perdido la elección presidencial ha sido muy duro. Para la provincia de Tucumán por de pronto ha constituido una pérdida importante de recursos que la nación le daba a la provincia para desarrollo de obras, por ejemplo. Inclusive entiendo porque me dijo el gobernador que había habido una reducción de las remesas del plan remediar, de los remedios, y que como él está... Sí, lo han dicho distintos ministros. Como habla de un obsesionado del tema salud, le obliga al pobre ministro Garbich a poner la plata para reemplazar. O sea que es un impacto muy fuerte. Y cuando yo hablo de lo nacional, hablo porque una de las cosas más duras que aprendí en carne propia es que uno puede ser muy eficaz en su provincia. Puede ser un tipo muy trabajador, puede ser inteligente, forzado, puede tener suerte, pero si no funciona la estructura nacional, esto es muy complicado y se nos viene abajo. Y lo que ha sucedido en la Argentina lo tenemos que ver a la luz de los economistas liberales o más de derecha. Porque si viene un economista de la izquierda y le dice, señores, esto está mal, bueno, ustedes dicen, bueno, señores, la verdad, es parte de una contienda, está en contra del proyecto, etcétera, a mí lo que me asusta, es cuando los más ortodoxos ya lo dicen. Claro, cuando viene y te dicen, mira, a ver, yo en el año 2000 tuve un almuerzo en la Casa de Gobierno muy interesante con Valeriano García que era un gran tucumano, un doctor en economía, radicado en Estados Unidos. Extraordinario, vino a almorzar conmigo y en un momento dado me dice, Sisto, prepárate porque el país se destruye. Y le digo, che, pero acaban de entrar en el megacanje, podemos tener alguna expectativa. Y me dicen, no, Sisto, mira, olvídate de la ideología, olvídate de la ideología. Los países crecen por tres recetas. Una, porque bajan los impuestos entonces hay plata y la gente se mueve. Otra, porque bajan las tasas de interés entonces hay plata barata y la economía se mueve. O la otra, porque le dan la maquinita y hace obra pública y fomentan el consumo interno. Una es una opción más liberal, tiene como problema que si bajan mucho los impuestos el Estado se queda sin plata y hay cosas que deja de hacer. Así es. El tema financiero genera problemas financieros y el tema de la maquinita genera inflación. Inflación, sí. Todos los países que hacen una mezcla de cada cosa. ¿Qué están haciendo estos en la época de la RUA? Que es lo mismo que está haciendo hoy Macri. Aumentan los impuestos, aumentan la tasa de interés y frenan la maquinita. Conclusión, no hay salida posible. No sé si me entiendes. Sí, 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 claramente. Suena apocalíptico, pero este mensaje se lo digo a los tucumanos para decirles, miren, señores tucumanos, el otro día estaba en una reunión del gabinete económico y veíamos las cuentas de la provincia que están llevadas maravillosamente bien. Yo felicito, es una gente que trabaja hace 40 años. Sí, 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 claro. Una reunión de gerontes, somos todos casi viejos que nos vemos ahí. El problema no lo vamos a tener ahí, pero no lo vamos a tener fuera de la economía estatal que es donde están explotando las bombas en Tucumán. Es decir, cuando uno ve que hay ingenios que paralizan la molienda, cuando uno ve que Alpargata está cerrando, cuando uno ve situaciones del comercio que está siendo afectado por caída del consumo, asusta. Esta inyección de dinero, ese 13% que está por dar el gobierno, es dinero que al día siguiente que se percibe se consume y se consume en el almacén, en esto. Una situación que aflige. Yo le entiendo claramente y comparto su visión. Ahora, sin embargo, hay claramente, usted lo conoce mejor que yo, ya dirigentes que están pensando por lo bajo o por lo alto y armando una estructura con Alperovich, armando una estructura con Mansur. Sí, hay amigos míos que están ahí también. ¿Usted no habló con el ex gobernador, por ejemplo? Yo la última vez que hablé con el gobernador fue por teléfono. Había habido unas declaraciones muy graves en contra de él. Habló relativamente poco y cuando lo hablé le dije, mira, te hablo para solidarizarme, me parece una barbaridad lo que están diciendo de vos. Y él ese día me contestó, bueno, no importa, no le llevo la punta a estas cosas, nos vemos después porque quizás vos estés con Juan y yo me largue por otro lado. Que yo quedé medio sorprendido. Ese día hizo las declaraciones que al día de hoy no las entiendo. Al día de hoy no las entiendo porque no sé para qué adelantar una premisa preelectoral. No sé, me entiendo. Hasta el punto estratégico, lo lógico era acompañó hasta marzo, abril. Cuando llegue marzo, abril, a ver, ¿cómo estamos? ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? ¿Cómo hacemos para que este proyecto que ha sacado a Tucumán de ser la cuarta provincia peor administrada de la Argentina en 1999 a pasar a ser hoy la cuarta o quinta provincia mejor administrada de la Argentina? Esto en términos de la Secretaría de Financias de la Nación. Bueno, es un proceso virtuoso que no lo podemos interrumpir porque está en el pasado. ¿Y a dónde se ve usted el año que viene? Más allá de esto y le pregunto más allá de los políticos. Yo ya soy cada vez menos cómodos. Bueno, pero fue vicegobernador, ahora siempre estuvo en lugares importantes, estuvo armando políticamente siempre el proyecto de los últimos años. A mí evidentemente la derrota electoral, yo venía de ganar, mi historia personal es la siguiente, las primeras 20 elecciones que tuve las perdí, las segundas 20 elecciones que tuve las gané a todas, la 21 me tocó perder. Esa derrota electoral a mí me ha quitado potencial electoral. Entonces, me sostengo sobre la base de aptitud profesional y técnica para el ejercicio funcione y no sé cuál va a ser mi futuro, sinceramente. ¿Va a volver a apostar por Yerba Buena? Yo no voy a armar nada en Yerba Buena, no creo que fue un capítulo, a ver, suena feo, a ver, ¿cómo lo expreso? El día que fue la votación, lo primero que hago yo voy a la tumba de mi papá y rezo ahí, mi padre es una figura para mí muy importante, y le dije, mira, si tiene que ser que sea, pero si me puedo librar, librame. ¿Por qué? Cuando yo me presenté candidato a intendente de la Yerba Buena, lo hacía a sabiendas de que era una tarea muy difícil porque veía un país que iba a tener que tomar decisiones serias, de ajustes complicados y que iba a dificultar una buena gestión. Y creo que una presencia mía en la Intendencia de Yerba Buena podía generar expectativas que no sé si iba a poder satisfacer completamente. Claro, claro. ¿Correcto? Sí, sí, está claro. Hoy, creo que fue una etapa superada, me ofrecí, mis conciudadanos me dijeron que no, y bueno, que no. Hay una anécdota muy graciosa, me acuerdo cuando fue lo de el Canal San Luis, la primera reunión que tengo con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, que era Daniel Chaín, vamos con el gobernador y estábamos en la reunión, y Daniel Chaín dice, no, vamos a hacer el Canal San Luis. Entonces yo le digo, bueno, mira, me estás dando una gran alegría, le dije con Sorna, porque esta obra que ya está licitada y está adjudicada y vos tenés que adjudicar el final contrato, nada más, se va a hacer en la única ciudad que ganó el PRO. Y como no me votaron a mí, voy a tener la alegría de poder decirle a la gente que no van a hacer la obra gracias a ustedes. Por supuesto, el tipo se puso nervioso y diría, ¿serías capaz de hacer eso? ¿serías capaz de eso? Y mucho más, le digo. Y hoy la obra se está haciendo y es una de las grandes obras importantes, con todas las dificultades que tiene la obra. Usted vio, bueno, justamente vio lo que terminó pasando después en Yerba Buena, que esa división del peronismo y demás terminó abriendo la puerta, algo que era impensado o que era muy poco probable que termine ganando, cambiemos. ¿Ve que pueda pasar lo mismo si no llegan a conciliar en la provincia? Siempre puede pasar lo mismo. Digo Mansuri al Perón, si no terminan uniéndose. Yo creo que la gente es víctima de sus propios inventos. ¿Qué significa? Cuando Menem pidió la reelección, inventó el Balotage. El Balotage lo terminó condenando años después cuando él fue primero en la primera vuelta y quedó afuera. Tal cual. Cuando Buzzi en la convención de 1990 para hacer un acuerdo con el radicalismo de Muño, inventan los sublemas, el peronismo aprovechó los sublemas y los mató. Y con Julio Miranda ganamos gracias a los sublemas si no hubiéramos ganado las elecciones. Cuando se inventa en la Constitución del 2006, el tema de los acoples termina siendo negativo para muchos de nosotros porque nos obliga a un fraccionamiento que no implicaba suma de votos y perdimos varias dependencias. Pero a los gobernadores le termina el candidato a gobernador. Yo tengo una idea distinta. ¿Ah, sí? Yo creo que la gente vota a la cabeza. Es decir, cuando vos vas a hacer una referencia vos votás al candidato a gobernador. Y de hecho, en la práctica yo doy los números de Yerba Buena. Si uno suma los votos de Razo de Aragón más los míos, más los de Albaca, más los de Zaguir, que eran los cuatro candidatos, te daba una suma de votos de 24.000 votos. Ahora, si vos sumas los votos que obtuvo Juan Manzur, fueron los 10.500 votos que yo obtuve. Claro. Porque la gente en ese momento identificaba mi candidatura con la candidatura más peronista en el momento. Entonces, esos votos venían pegaditos. Los otros, la gente los vota individualmente. Además, había la proliferación de acoples que decía que había muchos candidatos que no llevaban candidatos a gobernador. Por eso, las modificaciones electorales hay que hacerlas con mucho cuidado porque terminan a veces siendo no tan beneficiosas. Eso le iba a preguntar respecto a la reforma política. ¿Cómo cree que llegue a buen puerto? ¿Qué va a pasar con los acoples? Yo no creo en la reforma política. La reforma política requiere una reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución requiere sensatez y tranquilidad. Y en este contexto ir a una reforma de la Constitución es insólito. O sea, lo que se está desarrollando no es una reforma política. No, son propuestas que van a tener que tener reflejo. A ver, el tema nos acople está en la Constitución. Claro, por supuesto, sí. Entonces, uno necesita determinados mecanismos que requieren paz. Por eso, la reforma del año 90 fue una reforma caótica que nos condujo a la intervención porque se hizo en un momento inoportuno. La reforma del 2006 pasó con absoluta tranquilidad y se generaron una serie de instituciones, algunas de las cuales yo no estoy de acuerdo porque le mandamos la plana a Alberti, pero que eran reformas en el sentido de lo que estaba pidiendo la sociedad, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, el Jury de Enjuiciamiento y una serie de institutos que se crearon en esa Constitución sin que hubiera revoltijo político. Hoy hay que dedicarse a la crisis, hay que dedicarse a contener a la gente, ver cómo hacemos para que enfrentar el tremendo problema que estamos teniendo que es que las tarifas nos están succionando porque la inflación y esto lo aprendí en el ABC de mis estudios, es distorsión relativa de precios. Entonces cuando uno lo ve y dice che, el aumento ha sido el 40% y mi aumento salarial el 25% entonces perdió 15 puntos. ¡Mentira! Ha perdió mucho más porque depende en qué gastés. Si vos sos un jubilado y gastás 10 mil pesos, si de esos 10 mil pesos el 50% de tu sueldo iba a medicamentos y los medicamentos han crecido en dos años un 800%, entonces tu inflación es mayor que la inflación promedio. Claro, porque está destinado el gasto mayormente a eso que subió 800 y no 40. Si me bajan los pasajes de los low cost de los aviones eso integra el precio del INDEC. Ahora resulta que gusta esa gente no viaja en avión. Entonces la distorsión de precios relativos está afectando primero a los sectores de menos recursos que son los más batalladores porque la verdad que esa gente yo no sé cómo hace para la supervivencia el incremento de los índices de pobreza me hace pensar que muy cerca vamos a estar dentro de poco tiempo de estar en el 40% de pobre de la Argentina pero ya está afectando a la clase media la clase media tiene que dejar de salir a comer tiene que pensar que las vacaciones este año o las va a disminuir a la mitad o no las va a hacer el que es más rico no va a ir al exterior va a tener que minimizar todo. Está habiendo un efecto domina cadena donde ya nos anuncian fíjense lo que estamos en presencia de gente tan inútil tan inútil que en septiembre del año pasado hace menos de un año nos dijeron señores quédense tranquilos voten este presupuesto que en este presupuesto le garanticemos que va a haber una inflación del 10 al 12% un dólar de 19 pesos en diciembre del 2018 y un crecimiento del PBI de la Argentina del 3,5% bueno era el mejor equipo de los últimos 50 años yo a esa gente le tengo que decir señores son unos irresponsables unos animales no pueden hacer lo que han hecho fíjense como es la realidad la realidad fue sido que hemos caído casi un 2,5% del PBI de crecimiento que el dólar está cerca de 40 y que prácticamente la inflación el mismo índice también más o menos la inflación cerca de 40% le han errado por el 500% en su cálculo y ahora nos presentan un nuevo presupuesto y nos dicen muchachos quédense tranquilos que esta vez vamos a ser más realistas la inflación va a ser solo del 26 el dólar va a estar en 40 con lo cual le están diciendo ya la gente che el dólar lo vamos a volver a retrasar pues si hay un 26% de inflación sobre 40 tendría que dar un dólar de 50 si yo lo voy a mantener en 40 quiere decir que lo voy a rezagar de nuevo con lo cual las expectativas de las exportaciones van a volver a caer y les voy a decir por ejemplo a la gente la economía va a crecer un 0% y voy a contraer el gasto público en 500 mil millones de pesos entonces no tiran una buena noticia a los muchachos ¿creen que la provincia va a terminar aceptando los términos de la nación esta negociación por el presupuesto? hay una cosa que se llama la política de Estado uno es lo que uno como individuo dice y yo les diría señores no le voto nada es la sensación de bronca y de fastidio porque a ver vos pediste ser presidente hiciste una campaña y le dijiste mire muchachos va a haber fútbol para todos mire muchachos vamos a ser felices mire muchachos la inflación no es un problema es una pavada esta la manejo de taquito le dijiste van a venir inversiones ¿por qué? porque vengo yo va a haber inversiones al rolete la Argentina va a ser feliz bueno todo eso falló y en este punto uno dice che flaco hacete cargo de las cosas que hiciste mal porque vos conduciste el proceso este a este punto donde llegamos al Fondo Monetario Internacional que era el escalón más bajo del precipicio y ya en tres meses le incumplimos al Fondo Monetario Internacional y tuvimos que hacer un segundo convenio y hoy celebramos chicos celebramos y decimos que alegría tenemos nos van a prestar 57.100 millones de dólares que hay que pagarlos que hay que pagarlos y lo van a pagar las futuras generaciones y vos decís ¿para qué nos prestan? bueno vamos a hacer puentes, caminos no, nos prestan para que paguemos las deudas que tenemos esta situación perdónenle la pasión porque yo no sé tengo la sensación que a veces no estamos percibiendo la crisis en su dimensión y nos tenemos que pertrechar todos los tucumones y señores hemos conseguido armar una isla de Tucumán como Rodríguez lo hizo en San Luis por ejemplo Tucumán está bien lo cuidemos trabajemos todos juntos llamemos a los empresarios llamemos a estos y le decimos muchachos sabemos las dificultades que tienen ¿qué podemos hacer nosotros? por supuesto que la crisis nos va a alcanzar pero nos va a alcanzar 6 meses después que al resto de la Argentina y esa es la apuesta máxima que tenemos que hacer el máximo esfuerzo que tenemos que tratar de lograr porque cuando te dije del tema del presupuesto te digo bueno mira esa es mi reacción visceral personal ahora yo no soy gobernador institucionalmente si yo estoy como gobernador tengo por ahí que ver y decir che pucha no van a decir que el país se cae culpa de que yo no le doy el presupuesto o por ejemplo hay una cuestión de fondos también de búsqueda de recursos en esa negociación o como hago para que el daño que le van a hacer a Tucumán sea el menor posible esas cosas a veces no lo entiende el dirigente común por ejemplo cuando te dicen vamos a bajar 500 mil millones de pesos bueno cuánto le van a bajar a las provincias 200 mil millones bueno de los 200 mil millones cuánto se proyecta sacarle a Tucumán tanto y cuánto a los municipios después cuánto a los municipios entonces cómo vamos a suplir ese déficit qué cosas vamos a dejar de hacer bueno todo eso entra en la ecuación de un gobernador por eso cuando a veces uno escucha que la gente más recalcitrante le piden que sea más duro le piden que sea más duro es porque no están sentados en ese sillón no entienden la responsabilidad institucional que tiene el sexto terán visceral le diría señores váyanse al diablo nos han macaneado durante dos años nos han ninguneado durante dos años nos han perseguido durante dos años y ahora nosotros tenemos que venir a compartir el costo político de un acuerdo con el Fondo Ministerio Internacional que no fuimos consultados que no participó el Congreso de la Nación y que lo negociaron ustedes con un lenguaje gestual que aterroriza ustedes saben yo soy un hombre que está muy lejos de la izquierda no soy un hombre de la izquierda para nada no renego de mi pasado ni de mi cosa ahora verla a Cristín Lagarde haciendo la conferencia de prensa con la bandera argentina como si fuera la Presidenta de la Nación me puso los pelos de punta el discurso ese de que nos enamoremos de la Presidenta del Fondo Monetario Internacional son cosas que a uno a veces le preocupa porque da sensación de que estamos en manos de gente que ha perdido el rumbo ahora si esto se nos va el tiempo y me gustaría perdón por la pasión no no está muy bien está muy bien le agradezco mucho de nuevo la presencia y para ir cerrando le pregunto al Sisto Terán este visceral que les dice a estos líderes a estos líderes del PJ o del oficialismo hoy dividido que les diría que por favor se sientan en una mesa son tan poquitos son dos personas que tienen que resolverlo tres si lo incluimos a Ovaldo Caldo y si ellos resuelven sus diferencias Tucumán tiene garantizado por lo menos una continuidad de racionalidad en la función de alguien más porque uno puede discutir en algunos casos si se gobernó un poco mejor o un poco peor pero nadie puede discutir un hecho contundente como es este que yo les digo pasar en 1999 de ser la cuarta provincia peor administrativa según los índices de la Secretaría de Finanzas de la Nación a ser hoy la cuarta o la quinta provincia mejor administrativa de la Nación ese proceso virtuoso lo hemos construido entre todos cada uno ha puesto su granito de arena y hay que deponer algunas actitudes personales y ratifico yo estoy convencido del simbolismo de la función que significa hoy el gobernador es Juan Manzur y tenemos que ponerlo todos al lado de él porque él simboliza al pueblo de Tucumán en la más difícil de las controversias hoy él tiene que ver cómo hace para ser equilibrado él no puede ser visceral como existe él tiene que ser racional tiene que ser inteligente tiene que ser vivo bueno es árabe así que seguramente debe ser vivo para tratar de sacar el mejor provecho de todo esto dentro de la malaria en la que nos encontramos y en eso yo por eso creo que va a haber en corto plazo algún tipo de entendimiento por lo menos lo aspiro y si no lo hay y bueno son las urnas las que definen quién gana quién no gana es doloroso yo tengo por José Alperovic el mayor de los aprecios considero que ha sido el gobernador que más ha hecho lejos y lo he dicho yo no me desdigo de mis dichos él le ha tocado un periodo virtuoso en el cual ha conseguido hacer obras muy importantes lo que pasa es que hoy es el turno de Juan y bueno hay que ayudarlo a Juan a que llegue y lo voy a hacer con el máximo de mi esfuerzo aclarándole con absoluta humildad que yo hoy no soy tan poderoso como era antes pero sigo siendo un individuo pensante que puede hacer aporte y todos los aportes que puede hacer van a ser por Tucumán nunca quise un cargo nacional nunca me fui postulado para hacer nada en la Argentina ¿por qué? porque soy esencialmente Tucumán no lo llevo hasta el color de la piel y una de las propuestas que me hice a medida que fue pasando el tiempo es ser cada vez más un hombre de Estado de renegar menos por las pequeñas pasiones locales chiquititas que a veces nos enceguecen claro entonces mi llamado a la política local es sumemos para arriba sumemos ayudémoslo a que Juan sea el mejor gobernador el gobernador que pueda trascender esta crisis ojalá lo podamos hacer muchas gracias muchas gracias a ustedes y lo que me va a ser difícil dejar de agradecerte el elogio inicial no por favor y fastidiarme bastante por el tratamiento de usted que me envejece sobremanera porque podría ser casi tu hermano gracias muchas gracias a ustedes buen día bueno estábamos dialogando con el doctor Sisto Terán es el secretario de la unidad ejecutora bueno un hombre de una trayectoria política amplia y que habló de la política de la gestión de las obras actual el secretario de la unidad ejecutora provincial que es el organismo que se encarga de coordinar de alguna manera las obras públicas ha dejado varios títulos al respecto relacionado primero la primera parte de la entrevista con las obras públicas y la relación con la nación diciendo que están literalmente paralizadas y que la cadena de pago está afectada de alguna manera en relación a eso que están retrasados los certificados de obra que estamos en las peor de las situaciones dijo trató al gobierno también por las políticas económicas nacionales de irresponsables inútiles no ahorro elogios y después en lo político dijo que le preocupa la división la interna del PJ que llamó a que haya un gesto de desprendimiento y para buscar la unidad no descartó que pueda pasar que un escenario como el de yerbabuena dijo si se termina recordemos que él había sido candidato a intendente en el 2015 y la atomización de los candidatos peronistas había propiciado que llegue finalmente cambiemos a la intendencia de yerbabuena y también dijo que no va a armar nada en yerbabuena para las elecciones próximas y bueno le pidió a los líderes del PJ que se sienten en una mesa a acordar sí y dijo estoy apoyando hoy la figura es el gobernador dijo que es lo que hay que hacer sí y lo que hay que hacer es ponerse detrás de él en la crisis y apoyar a quien hoy conduce y ayudarlo a llegar a buen puerto a la gente no las para